Buenas gente, estamos en Jack Kane, capítulo final del juego, capítulo 21 tal vez y estábamos en la base secreta, si no me equivoco Deciros que sé todo lo que tengo que hacer, porque he jugado ya este capítulo pero me craseo, para variar un poquito, ¿no? O sea, creo que me ha craseado como... cinco veces el juego O sea, no en esta fase, sino en lo que llevo de juego Y bueno, pues estaba grabando este capítulo y tal y me craseo Pero ahora como sé lo que hay que hacer, pues... Si es verdad que me llevaría dos capítulos, ¿eh? Pero bueno, sabiendo lo que hay que hacer, creo que en uno, finiquitamos A ver si me acuerdo, porque ya os digo, jugué hace... No sé si fue hace tres, cuatro días Lo primero que tenemos que hacer es coger la tabla esta Extraña señal de piedra Y ponerla aquí Aquí he dicho Coño, pero ponla... Ahí Claro, así puedo teletransportarme de aquí para allá Claro, esto lo que nos hace es Teletransportarnos desde este lado hacia esta, donde había otra Tenemos que ir a la otra Y tenemos que darle la botella... Tenemos cerveza caliente Tenemos que darle la cerveza fría a Montgomery Que esto... A ver, esta parte puede ser un poquito complicada si no te la sabes Pero bueno... Porque esto no se te ocurriría en la vida, yo creo, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es coger la caña de bambú Y ponerla aquí En la parte trasera de la avioneta Y la usamos de palanca Vale, tenemos que ir para atrás Que me he dejado una cosilla Tenemos que ir donde las plantas Un lago escondido en el centro del cráter Según Amanda, el agua es de lo más refrescante Vamos por aquí Y cogemos aquí el esqueleto Esqueleto de mono Las plantas obviamente no nos van a dejar pasar por ahí todavía, ¿eh? Vale, hemos pillado el esqueleto Y el esqueleto... Coño, lo vamos a usar de soporte Lo vamos a usar de soporte para la botella de agua Bueno, la botella de cerveza Que aquí no somos sanos Vale, hemos puesto el bambú ahí Para hacer de... Tengo la impresión de que es por culpa del timón Sí, hemos cambiado el curso del agua ¿Lo veis? Ahora va para allá Tenemos que poner aquí el esqueleto Era aquí, ¿no? O no hemos cambiado el curso del agua Espérate Creo que no hemos cambiado el curso del agua aún Correcto, ahora sí Ahora se va para el otro lado Y ponemos aquí el esqueletillo Cauce del río sin agua Y la botella encima Vale, la cerveza está en su sitio Y ahora fácil Volvemos a hacer que el río pase por encima de ella Y la refresca Cerveza helada Cambiamos de nuevo el curso Y ahora tenemos ya la cerveza fría para Montgomery A ver, Montgomery está ahí en la otra punta Haciendo viaje rápido Le pillamos rápido Montgomery por aquí a la derecha Montgomery, tengo tu cerveza fría Bueno, helada Pues yo también me tomaba una hora De nada Ya está bien Estoy harto de tus meteduras de pata Vamos a darle caña Este es tonto Vamos a ponerle contra la pared Y decir, espabílate ya de una puta vez ¿Sabes? Deja de hacerte el gracioso Exijo ahora mismo que me des todo tu apoyo Deja de hacerte el gracioso Exijo ahora mismo que me des todo tu apoyo Apoyo Bueno, ¿qué tal si te ayudo a pensar algo? Mira, ahora mismo necesito toda la ayuda que puedan darme Y tú, señor agente, vas a echarme una mano Está bien Tú mandas, Jack ¿Estás contento? Sí Por fin hay alguien que reconoce que yo estaba al mando Sí Por fin hay alguien que reconoce que yo estoy al mando De acuerdo ¿Tendrás suficiente con eso? ¿Para serte sincero? No No Está bien Dame cosas, dame cosas Veamos que puedo ofrecerte Toma ¿Qué tal este peine supersónico? Es una sierra mecánica en miniatura ¿Una sierra en miniatura? Ingenioso, ¿verdad? Eso sí Para lo que tenemos que hacer ahora No creo yo que eso funcione No creo yo que eso funcione Bueno, me la llevo por si acaso Dime ¿Qué quieres ahora? Sería es tan amable de avisarme si acabas atrapando al doctor Sí, claro, para darte el mérito tú, no te jode Para ayudarte con las formalidades de la detención Los cojones No sé, no sé Por el amor de Dios No me obligues a explicártelo O sea, quiere que yo haga todo el trabajo Y el detenerte ¿Quieres que comparta mi triunfo contigo? Ni de coña ¿Quieres que comparta mi triunfo contigo? Ni de coña Me lo temía Al fin Fue bonito mientras duró Se va a llevar todo el mérito por no hacer nada, ¿sabes? Por estar ahí bebiendo cerveza Vale, gente Nos ha dado una faja reductora Y una especie de peine Tipo sierra Tenemos que ir otra vez al cauce del río Y con esto vamos a poder hacer que los invitados Puedan cruzar Que si los veis están por aquí Están ahí Abarcados Y no pueden cruzar Vamos por aquí Al árbol este Por la parte trasera Bueno Cogemos el peine y en el árbol Bueno, hace un rato podían también Santuario profanado, ¿eh? Pero ¿Qué está pasando? ¿Quién ha profanado nuestro santuario con esa maquinaria? El doctor ¿Quién haría algo así? Se nos baja la rampa Vamos a hablar primero con ellos Sobre todo con el sumo sacerdote Creo que es el único que hay que hablar A ver, sacerdote Gracias ¿Cómo logras de entrar en la mansión del doctor? Tirándome a su ayudante Seduje a su ayudante Seduje a su ayudante Bueno, tampoco necesito escuchar todos los detalles Necesito tu ayuda para detener al doctor Necesito tu ayuda para detener al doctor Existe un antiguo remedio Para lidiar con las plantas carnívoras de la isla Sin embargo Solo puedo revelártelo Si demuestras a los aldeanos El doctor está detrás de todo esto ¿Y por qué no se lo dices tú? Tú conoces los planes del doctor perfectamente Porque ellos tienen que verlo con sus propios... Tenemos que hacer que le vean En las manos en la masa Para que todos sepan quién ha profanado el santuario Solo entonces podré ofrecerte mi ayuda Buena suerte Vale, tenemos que ir donde la rampa Haciendo viaje rápido por aquí Hacemos viaje rápido hacia el otro lado Y subimos por la rampa esta Que aquí vamos a hacer Una cosa que yo pensé que había que hacer antes No sé si en el capítulo anterior y tal Y no, se hace aquí El doctor está ahí arriba Pero no le ven porque el cristal está lleno de mierda o algo Tenemos que romper el cristal Y esto lo vamos a hacer así Cogiendo la rama suelta que tenemos Y poniéndola aquí Correcto Ahora cogemos la faja Y la ponemos aquí en el soporte Y vamos a usarlo de tirachinas Si os acordáis En el capítulo anterior Yo pensé que había que hacer un tirachinas ahí abajo Y no, se hace aquí Y ahora ponemos el coco Y a romper el cristal Hola doctor Te han pillado A ver, este ya sabía que estaba ahí Porque sois muy tontos Yo, quien si no El héroe Vale gente Pues nos vamos de esta zona Y ahora el sumo sacerdote ha dicho Que nos ofrecía su ayuda Bajamos por la rampa de nuevo Esta parte ya os digo Es larga Y vamos a hablar Espérate, aquí hay una cosa Manivela Restos de avioneta Creo que no había nada más por aquí Vamos a hablar con el sumo sacerdote Sube, coño Me jode mucho Los cambios de cámara estos, macho A ver, sacerdote Corre un poco, Jack Ya me lo has dicho antes Ahora que sabéis que el doctor es malvado Vais a ayudarme Ahora que sabéis que el doctor es malvado Vais a ayudarme Está bien Te revelaré un secreto ancestral Nuestro remedio contra las plantas carnívoras Sí ¿Existe un veneno secreto o algo así? Jack Creía que habías aprendido algo Nosotros veneramos a las plantas Como a todos los seres vivos Y ahora, deja que te enseñe el arma ancestral Utilizada para calmar a las plantas Esto nos... ¿Cómo se dice? Nos permite poder entrar ahí por las tres plantas Vais a descubrir cómo funciona tú solito Toma El sagrado molde de hueso es tuyo Vale, nos da un molde de hueso El tiempo vuela como una flor Mesida por los últimos suspiros de la primavera Esta parte también puede ser un poco complicada Si no sabes lo que hay que hacer Tenemos que ir al árbol este que tenemos aquí Y si no me equivoco era con la navaja Sí Y tenemos el caucho ahí Lo pillamos con el... Con el molde Y esto se lo damos a las plantas Esta parte es jodida Porque no tiene mucho sentido Pero vete para allá, Jack Vale, cogemos los huesos Con planta asesina Parece que a la plantita le gusta el chicle Esto con todas Así no nos muerden Con agua no Con planta ahí No, pero... Pero dale el hueso este, tío A ver No parece funcionar ¿Cómo que no? Con cabezas no Con planta asesina No, pero a esa ya se le he dado A esa ya se le he dado A ver ahí Parece que a la plantita le gusta el chicle Vale Tú también vas a comer chicle No te preocupes Chicle para todas Parece que a la plantita le gusta el chicle Vale, ya podemos pasar por aquí libremente Con la herramienta adecuada Estoy seguro de que podría abrir esa puerta Con la herramienta adecuada Estoy seguro de que podría abrir esa puerta Vale, esto... Manivela aquí, tal vez Vaya, me da que mis conocimientos de tecnología No me están ayudando en absoluto ¿Cómo diablos funciona este trastorno? Vale, vale, ahora, ahora Tenemos que hablar con Amanda Es que creo que si no pones la manivela ahí primero No te deja hablar con ella No te sale el diálogo A ver, Amanda Las turbinas están encendidas Lo sé ¿Eso quiere decir que el doctor tiene la corriente que necesitaba? Creo que sí Nos guste o no Está acumulando corriente eléctrica ¿Para poder llevar a cabo su bombardeo? Sí, para hacerlo en cuanto la carga de corriente llegue al máximo Entonces tenemos que darnos prisa Ni tanto A ver Esto Necesito tus conocimientos técnicos Necesito tus conocimientos técnicos Una puerta que no puedo abrir Una experta que no la va a abrir realmente Vale, ahora lo que tenemos que hacer Mientras ella está ahí toqueteando eso Estaba segura de haber conectado el mecanismo Pero la puerta sigue cerrada ¿Lo estoy haciendo mal? ¿No eras una experta, tía? Tenemos que venirnos por aquí Que tenemos una especie de escotilla Y nos metemos por aquí Voila Bienvenida a mi humilde morada Me has dado un susto de muerte Muy bien ¿Vamos a por el doctor? ¿O tengo que cruzar esta puerta contigo en brazos? Bueno, casi prefiero que vayamos a por el doctor Pues venga, vámonos A ver Yo imagino gente que será un capítulo medio largo Pues sí, que habéis tardado Pero no voy a hacer uno de media hora Y luego otro de diez minutos ¿Qué hace aquí? Si sabía que veníamos ¿Qué hace aquí? Si sabía que veníamos ¿Por qué no podréis detenerme? Pase lo que pase Ya lo veremos Ya lo veremos Para entonces ya te habremos dado tu merecido Jack, ¿acaso crees que soy imbécil? Hay una fuente de corriente alternativa Mierda Nos dejan cerrados Estamos atrapados Y ahora se ha ido a recargar su transmisor ¿Y qué podemos aprender de esto? Menos hablar y más actuar También es verdad En unos segundos estaremos Muertos Fácil, fácil La bomba creo que no estalla Aunque te tires aquí una hora Cogemos Digan lo que digan Yo creo que es morado Hay que cogerlo Y también tenemos que coger La tetera esta Vale Usamos la tetera Aquí Y hacemos un cortocircuito Creo que el panel ha sufrido Un cortocircuito Vale Hemos hecho un cortocircuito Y eso hace que la bomba No nos estalle No está mal Jack Gracias ¿Y ahora cómo salimos de aquí? El doctor va a recargar El transmisor en otra parte No pienso dejar que lo haga ¿Y cómo vas a detenerle? Estamos encerrados No por mucho tiempo Esta es un poco negativa Yo diría más bien bloqueada Al fin y al cabo No tenemos forma de salir de aquí Vale Esto es fácil Es coger el bastón Y ponerlo aquí Supongo que lo usará Como muelle Para poder abrir la puerta Hola Para afuera ¿Ves cómo era fácil Amanda? Ha llegado el momento de la verdad No te muevas ¿Dónde está todo el mundo? No sé Vale No recuerdo Si por aquí había que pillar algo No parece que no Va adentro A la plataforma superior Amanda Doctor Corriente Necesito corriente ¿Por qué todo tiene que estar tan alto? Bueno Este ya habrá perdido Su millón a las alturas ¿No? Vale En esta plataforma Parece que no hay nada Vamos a los barracones Por fin Has venido El doctor Se ha escapado Culpa tuya ¿Era más rápido que tú? ¿Con esas piernecitas que tiene? ¿Era más rápido que tú? ¿Con esas piernecitas que tiene? Muy gracioso Jack ¿No crees que se conoce la base mejor? Ya Excusas ¿Y qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Si no podemos abrir la puerta Habrá que encontrar una ruta alternativa Nah Esto es fácil ¿A dónde diablo se dirigía? ¿A dónde diablo se dirigiría? Dijo algo de otra fuente de electricidad No solo eso Su transmisor funciona mejor Desde las alturas Es decir Cerca de los globos Tal vez deberíamos buscarle ahí arriba No Otra vez no Hay que subir Jack Hay que pasar todo en las alturas Yo me encargo de que no se escape por aquí O sea Lo sucio para mí, ¿no? Vamos a pillar La zapata esta Coño Siempre le doy al botón izquierdo Y es con el derecho Parece una pieza de esos globos que vuela Supongo que la utilizarán Cuando la nave despega o aterriza Vale Tenemos eso Y Vamos a meternos aquí Creo que había que salir, ¿eh? Ahora Aquí tenemos un mono durmiendo Y una percha Si no me equivoco Aquí Cogemos la percha Cógela Bonita percha Y es de cobre Vale Tenemos algo más por aquí Para coger Aquí Carrete con hilo No, un carrete de hilo Bueno Puede que me sirva de algo Vale Tenemos que volver A la parte de atrás Usamos la navaja Aquí en la plataforma En la trampilla Bien Trampilla abierta Y Quitamos el fusil Clemado Vale ¿Y esto cómo era ahora? Porque había que combinar Varias cosas Y realmente No me acuerdo Cuáles eran Creo que era la percha Voy a poner la zapata Directamente Vamos a probar Zapata Sí, la zapata Vale Volvemos a la zona De barracones Y a ver si podemos Dar al botón Correcto Esto hace que el mono Se despierte Y se vaya A su misión No sale una ruta Alternativa ¿No? Que majo es Esta tía No para nunca Pues nos vamos Aquí El mono Va ya A prepararse Para la señal Del doctor Pero no lleva plantas Lleva un misil O sea Vale Aquí ¿Qué había que hacer? Tenemos Bobina defectuosa Parece que esta bobina estropeada Es la causa De que no haya corriente En el circuito Vale Esto era Percha Con algo Con hilo Tal vez No creo que funcione No parece funcionar Mira Una bobina casera Ahí está Fusible quemado Y bobina improvisada La ponemos aquí En la caja de fusibles Genial Ha encajado Pero más vale Que te busques un arma Antes de que abramos la puerta Tenemos el rifle Un arma ahora A no ser que le impresione Con mi super navaja Piensa un poco Anda Solo necesitamos Un poco de tiempo En cuanto active la corriente Podrá usar el transmisor No pasa ni media manda Usamos la escopeta Y ya está Y ya está Para viejo chiflado Ha llegado tu hora Doctor ¿Qué piensas hacer Para detenerme? ¿Vas a dispararme Con ese rifle estropeado? ¿Y cómo sabe que está roto? Tendrás que pensar En algo mejor Maldito Y ahora si me perdonáis Tengo un planeta Que conquistar No te funciona eso ¿Eh? Idiota Está quietecito Ahí están los aguaces Está bien Supongo que tendré Que rendirme Supone el bien Más o menos Por aquí Gente me había Graseado O sea Dentro de la otra nave Pensé que me alegraría Tanto de ver A un representante Del periodo No me patee Nos vemos Panda de inútiles ¿Cómo ha subido Ahí tan rápido? ¿Y el otro ¿Por qué lo ha dejado subir? Venga Jack Que ahora puedes Venga Jack Puedes hacerlo No dejes que escape A ver si supera el miedo A las alturas Correcto Yo no habría saltado ¿Eh? ¿Qué queréis que os diga? Ya te puedes ir Doctor Que yo no salto Le cae una piedra Más grande Que su cabeza Encima Pero ni se inmuta A ver Deciros gente Que el juego A ver Se ve que Tiene sus años Que es viejo Gráficamente No es la hostia Pero es un juego divertido ¿Eh? Y merece mucho la pena Para gente Para gente que tenga PC que no sea muy bueno De pocos requisitos Tal Este juego va muy bien ¿Eh? No puedo permitirme Otro fallo Por fin ha llegado El momento De la verdad Jack Todavía no ha dado La señal Las bombas No han sido lanzadas Aún Al rescate El imperio Este es el capítulo final Y es cortito ¿Eh? Sigue esperando algo Tenemos que aprovechar Este tiempo valioso Un poco más arriba Y podré al fin Enviar la señal Este botoncito Marcará el fin Del imperio Vale A ver si me acuerdo Lo que hice Porque hice varias cosas Aquí Antes de que me claseara ¿Eh? O sea No llegué a pasar esta fase Pero sí que creo Que la avancé bastante Puerta de la cabina Vamos a coger aquí El remo La cuerda Y la... ¿Esto? ¿Dentro a una cerradura? No Es dentro No, pero no cierres Tío Pasa Entramos dentro De la cabina Cogemos aquí Esto El sacacorchos Sí Puede ser importante Y la herradura Puede que eso sirva De algo más adelante Vale Usamos el sacacorchos En la puerta De aquí Del minibar Esto debería de funcionar Ya que no tiene pomo Pues Podemos abrirla con eso Cubo de hielo Y la herradura Sobre madera Creo que había que quemarla No pienso acercarme más Vale Se ha roto la madera Tenemos la... La herradura La cogemos con el remo Mejor no lo toco Estará mucho más caliente De lo que mi mano Está dispuesta a tolerar Y echamos... El cubo de hielo En el remo Ha funcionado Pero sigue faltando algo Atamos la cuerda Con la herradura Eso es Y la tiramos al timón No lo he tocado Yo simplemente he tirado Una cosa al aire Ahora sí que va a tener miedo A las alturas Amanda ¿Dónde estás? Estoy aquí Un poco sobre... Un poco en problemas Esta Amanda ¿No? No aguantaré mucho más No El doctor va a dar la señal Vale ¿Cómo se ha ayudado Amanda? Vamos a subir Y usamos la navaja aquí Creo que era No hemos ayudado a Amanda aún Me parece que esto se utiliza Me la llevo Vale Ah, era en el timón Con eso ya ayudamos a Amanda Te he salvado a la vida, eh Amanda Soy tu héroe, ¿verdad? Vale Vamos a darle las bengalas Que hemos pillado A Amanda Vale Y aquí fue donde me claseo, eh Que creo que sé lo que había que hacer Pero no me sabía No sé por qué ¿Has confesado que tengo cierto respeto a las alturas? Supongo que... Creo que hay que subir aquí al del medio Ahí está Sé que hay que hacer algo con el brazo del mono No podrás subir aquí arriba Ahí está Vale ¿El brazo me lo puedo llevar? Sí Puede que me sea útil ¿Podemos subir? No A ver Recuerdo que había una cuerda por abajo Y una puerta que había que mantener A ver Vamos a probar A usar el brazo aquí Con la puerta Cabe perfectamente Vale Perfecto Entonces Yo creo que ya estaría, ¿no? A ver Sí Podemos saltar de aquí a la otra Y llegar al doctor Pues estaba a punto de pasármelo Cuando Cortamos cuerda ¿Podemos? No hacen falta ya No le des Adiós Adiós doctor Bueno Y adiós nosotros también Porque la hoja que nos pegamos Nos matamos Pues este era el final del juego Ya veis Me claseó Básicamente Cuando estaba a 5 segundos De pasármelo A ver En que acaba todo Sé que ese es el final Pero no sé No he visto más ¿A quién? ¿A Montgomery? No me jodas Y aún no has visto nada Venga Que se llevo al mérito En el final No se me deja actuar A mis anchas Soy simplemente El mejor En Inglaterra Lo estarán eternamente Agradecidos Acompáñame al barco A la nave Que usted ha salvado Nuestros capitanes No saben Cómo agradezárselo Y hablando de capitanes ¿Qué ha pasado Con ese joven aventurero El señor King? No habrá sido Incluido Por una de esas Monstruosas plantas No No Que ha sido Una auténtica lástima No en absoluto Yo diría Que está ocupado Con otros asuntos En estos momentos Esta vez La recompensa Ha sido más espiritual Que estoy trincándome A la otra ¿No? Deciros gente Que hay un Jack King Pero creo que está Solo en inglés Y no lo tengo Nada El amor El amor No te lo crees Ni tú Es que estás navegando Es que estás navegando Sobre los restos De tu barco Lo que me recuerda Que tengo que pedirle Un nuevo navío A la reina Sí Siempre y cuando te deje Entrar en palacio Voy a pedirle Un barco inmenso Y una casita En la montaña ¿No habíamos quedado En que se vive mejor En la costa? Ya veremos nena Pero si te gusta Tonta Ya me encargo yo De abrir eso Siempre ten autosuficiente Estas cremalleras Pueden ser muy peligrosas Me encanta el peligro Demuéstramelo Hay que picarle una a la otra Pues gente Aquí acaba el juego Ya os digo Un juego que merece la pena Sobre todo Si no Si tenéis un PC Que no es muy bueno Este juego va de lujo Yo lo conocí por eso Básicamente Porque se me rompió el PC Y dije Que coño me bajo Que pueda jugar yo En un PC de mierda ¿No? O sea Mi PC Más o menos es bueno Pero cuando se me rompió El otro que tengo No es tan bueno Es un Yo ahora mismo Tengo un i7 6700 Y una gráfica Tengo la 1070 Pero claro Cuando se me rompió el PC Que tenía que cambiarle la placa O no sé qué No sé qué fue Estaba en otro PC Que tenía un i3 No sé cuál exactamente Y de gráfica Tenía una 1030 Y dije yo Hostia En la 1030 No puedo jugar a casi nada O sea En muy baja calidad Y tal Dije Vamos a ver un juego Así de pocos requisitos Y tal Y encontré este Lo estuve viendo Me llamó la atención Y ya os digo El juego creo que merece la pena Si os gustan este tipo de juegos De point and click Y tal De ir pensando Está muy entretenido También hay un Jack Kane 2 Lo vi en Steam Hace tiempo Hace un Pues no sé Cuando empecé a jugar este Y no me pareció Que estuviera en español Si está en español Lo mismo me lo pillo Porque es un juego Que es baratito Seguramente Este lo estoy jugando En Steam también Pero el Jack Kane 2 No sé si seguía en Steam Se lo quitaron O si no estaba en español Así que Es posible Que más adelante Lo traiga al canal Siempre y cuando esté en español Si está en inglés Le van a dar Al menos que tenga Un parche de traducción O algo Pero bueno De momento No es mi idea Si me quedo sin saber Que subir y tal Pues lo subiré Si no pues nada Pues gente Poco más Aquí acaba el juego Un juego que ya Como ya os digo Merece la pena Y poco más Nos vemos en el próximo